Música Me extraño a la vecina La vecina estaba perdida Está dándole el pescadito a Está celosa porque vino Mini hoy y dijo bueno yo hoy no voy a saludar a esa gente Fue a buscar al burro y echárselo a Mini Ya se le quitó el nerviosismo a Mini Ya ahora si te gusta la cámara Ya puede estar en cámara la Mini Oye muchachos ustedes se consideran personas inteligentes La duda ofende dijiste Bueno Depende Todos nos consideramos los más inteligentes los más altos, los más guapos los más toto porque claro la gente se considera yo por ejemplo tengo unas piernas bellas pero también tengo una inteligencia es una inteligencia de ratón de biblioteca Usted se considera una persona inteligente ¿Se siente usted ofendido si alguien le dice bueno usted es tonto o este es tonto o cualquier cosa ¿Se siente usted ofendido? ¿Dónde radica la inteligencia? ¿Tú te consideras inteligente? Bueno yo estaba pensando antes de comenzar en la pregunta y yo pienso que sí de hecho pensé inmediatamente cuando estaba en la universidad y estudiaba tanto y tenía tantas cosas que aprenderme que definitivamente tengo que ser inteligente Pero hay muchas cosas que a veces me cuesta entender Sí, por supuesto que siempre estamos aprendiendo No tengo facilidad para todo Es una experiencia ¿Qué tú crees Clara? ¿Tú qué dices? Mira es que lo que decía hoy Norma todos nacemos inteligentes pero también queda de todos nosotros pues sembrar esa inteligencia e irla abonando de manera que esto vaya creciendo y recordamos que hay diferentes tipos de inteligencia cuando uno se cree inteligente no quiere decir que sea inteligente para todo como decías tú hay personas que pueden ser políglotas eso se le llama inteligencia lingüística inteligencia espacial tenemos inteligencia verbal inteligencia matemática logística o sea hay diferentes tipos de inteligencia por ejemplo Pero eso no son habilidades No, son áreas del cerebro que nosotros más vamos desarrollando y por ejemplo las mujeres son mejores para la inteligencia espacial porque pueden hacer dos, tres o cuatro cosas al mismo tiempo que los hombres no pueden hacer ¿Quién te ha dicho así eso? Que los hombres no pueden hacer Ah, por favor Mira, la mujer maneja agarra el celular habla manda a buscar cosas a la casa y se está maquillando Está cambiando el tema Estamos hablando de la inteligencia Eso es inteligencia Es una inteligencia espacial Es espacial Como existe la inteligencia emocional Por favor, Carlos José Yo creo que nosotros también podemos hacer lo mismo En el caso mío yo me considero una persona con una inteligencia promedio esto me ha servido para graduarme de escuela superior de universidad, etc. y la he utilizado según esto me ha hecho falta para poder desarrollarme la vida Ahí está modesto No, es verdad yo no soy un erudito nada de eso pero más o menos trato de utilizarla me falta a veces sentido común en muchas cosas pero bueno, estoy aprendiendo la vida es una escuela y siempre estamos empezando No, no digas eso Vámonos a ver vamos a ver esto y después les sigo explicando un poco del sentido común para que los hombres entiendan lo que eso significa Vamos a ver esto, muchachos Solos frente a la enorme cantidad de opciones que nos ofrece la realidad corremos el riesgo de bloquearnos y ser incapaces de decidir Y es que en muchas ocasiones la libertad de elegir no nos da la felicidad y casi preferimos que otros decidan por nosotros En este caso tres consejos pueden servirnos para saber encontrar el camino a la elección que nos haga sentir mejor Primero déjate guiar por tus instintos Está demostrado científicamente que las decisiones inconscientes suelen ser acertadas Cuando hemos de tener en cuenta muchos factores nuestro inconsciente actúa de manera rápida y efectiva seleccionando la información importante y descartando aquello que solo nos confunde Segundo Arriesgate En realidad los seres humanos no somos muy buenos prediciendo el futuro Tendemos a pensar que seremos más felices con más dinero un mejor trabajo y más tiempo libre pero no ocurre así Nuestras predicciones fallan Al mismo tiempo un golpe de mala suerte no suele ser tan duro como solemos pensar Los acontecimientos negativos nos afectan menos de lo que creemos antes de que se den así que es ilógico temer demasiado Arriesgarse es más inteligente de lo que nos parece Hay que arriesgarse ser arriesgados en la vida Interesante eso que dicen de que cuando tomas las decisiones porque te dejas llevar por los instintos el inconsciente está trabajando y está descartando todo eso que se hace tan duro o sea que es bueno seguir los instintos Los animales tienen inteligencia también porque toman decisiones porque toman decisiones siempre y en cada momento ¿Qué piensas Mini? Y eso es lo que les hace yo pienso que la inteligencia radica mucho en la toma de decisiones que tenemos que hacer todos los días y lo cual con los errores cometidos nos va afinando y evolucionando pues esa mente no se sabe exactamente donde reside la inteligencia Pero vamos a ver que dice la gente de la calle Vamos a ver Adelante ¿Se considera usted una persona inteligente? Bueno de alguna manera aunque no todos como seres humanos somos perfectos pero gozamos de algunas inteligencias Creo que sí Yo me considero una persona muy sabia de muchas cosas no digo que soy una persona con títulos de baicí cosas así ¿verdad? Pero sí me considero una persona muy tengo mi escuela y mi universidad Sí Sí bastante aunque tú sabes aquí cuando uno llega al país después que uno viene del país de origen tú sabes se frustra un poco pero para adelante ¿Y cómo hace usted para desarrollar la inteligencia con la que se caracteriza? Bueno yo soy estilista y eso me hace mucho creatividad Bueno estudié estudié me superé después no importa la edad que uno tenga en la vida si tienes deseo de superarte y de seguir adelante y de salir adelante en cualquier lugar eso es lo que me imagino que me ha superado el estudio preparándome mentalmente y futuramente estudiando y sacarle las cosas importantes hasta la misma vida cuando uno se equivoque buscar las cosas que puedan ser mejor para nosotros mismos Yo leo libros veo videos y estudio la inteligencia viene de intus y leyere del latín intus es saber y leyere elegir o sea que todo es a base de digamos de hacer elecciones lo que dijiste tomar decisiones tomar decisiones de lo cual después tenemos el karma correspondiente y lo que viene contigo exactamente porque si has tomado una mala decisión pues lo va a tener que pagar y toda la vida bueno toda la vida depende hay cosas que arrastramos toda la vida precisamente por una mala decisión que tomamos en un principio pero las cosas negativas que nos pasan como decía el reportaje no nos afectan tanto como pensamos al contrario nos ayuda a evolucionar nos ayuda a aprender de esas cosas negativas y hacer cosas para que no nos vuelva a ocurrir así que ustedes hagan cosas que los haga crecer y no cosas que tengan que arrepentirse de por vida y si se tienen que arrepentir pues sepan que tienen todavía la vida por delante para hacer cosas y si no consulten a un astrólogo porque muchas veces la intuición hay que hablar de la propaganda y naturalmente un astrólogo un psicólogo puede ayudar mucho porque en las sinastrías de carácter si porque mucha gente pues también emilia acuérdate de lo que dijo el reportaje que no podemos dejar que otras personas tomen decisiones por nosotros son personales personalísimas porque hay personas que son el fuego y el agua y el agua apaga el fuego y el fuego evapora el agua definitivamente la inteligencia señores usted la puede mejorar día a día con las cosas que hace fíjate lo que dijeron mucha gente en la calle leen escriben etcétera haga usted lo mismo y ya está ya está ya está ya llegó la hora de despedirnos nos vamos señores feliz día sí señor y vea mario esta noche en el gasparil afirma buenos días latino el show número uno ya va a empezar prende la tele buenos días latino el show número uno ya va a empezar puégalo préndelo tú latina yo latino every party está junto conmigo la profundidad completa siempre atriada a toda la hora prende tu televisor prende tu televisor que tú es mira te ve y mira que bien se ve de luna viene comienza y ya estamos al aire tú sabes al aire y no lo cambies no buenos días latino el show número uno ya va a empezar prende la tele buenos días latino el show número uno ya va a empezar prende lo prende lo ja 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 le 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 le